qué tal amigos el día de hoy les traigo un vídeo más que todo informativo porque el día de hoy el juego trajo muchas noticias que son muy interesantes para todos y en especial para los aspirantes más veteranos en este caso el juego ya cumple seis años que ya es mucho tiempo recuerdo que le pasó cumplieron cinco años y fue una locura pero este año en especial van a ver lo que vieron que de hecho sirve para comparar con el siguiente año ya serían siete años después 8 9 10 años que espero que se llegue a los 10 y bueno para empezar ya estamos en el juego luego le vamos en la parte del buzón tenemos título del sexto aniversario a ver yo recién en los juegos sólo que no podía entrar hace como siete horas que yo el mensaje porque estaba muy ocupado respondiendo mensajes bueno nos van a dar el título de la imagen de perfil guerreros guardianos por haberse conectado con una antigüedad de cinco años mínimo cinco años ya bueno ok y pues ahí están los demás títulos agente de chill recién llegado a la batalla y primigenio del universo en la batalla del principio aunque ese título es nuevo primigenio del universo está muy bueno primigenio y pues ya vamos a reclamar la foto de perfil también me la voy a poner en honor al aniversario y aquí está lo bueno y lo interesante de hecho lo que es muy interesante 10.000 esquirlas de seis estrellas para los que tengan el título de rompetronos que no me cansaré de repetirles de que el título de rompetronos es muy importante que ustedes lo tengan y pues básicamente para ustedes ser rompetronos bueno no puedo entrar yo al acto todavía porque recuerden que yo estoy en la previa del título de leyenda que posiblemente la base de domingo espero sin poder va a ser complicado pero creo que si lo puedo hacer ese domingo el título de leyenda en mi cuenta del acto 7 pero como les decía para hacer rompetronos básicamente en palabras resumidas sería una pasada al acto 6 y una pasada al equipo de leyendas y pues ese contenido es medio complicado pero si tienes un ego una fantasma corbus pues es fácil no y pues ya ahora sí vamos al siguiente mensaje que nos dice vídeo celebración del sexto aniversario y acá había otro mensaje si es que no me equivoco de la alcancía de spider hand que ya lo eliminaron sí porque yo no tengo acá no tengo bueno básicamente para los que se pregunten porque son muchísimos que que pasó con la alcancía de spider hand que lo tienen por acá bueno eso no es esta es ahí no se llamaba hucha cerdito de spider hand bueno que es como una alcancía no nos dice lo siguiente llena la hucha del cerdito de spider hand ganando luchas en arenas y misiones inserta una runa por cada victoria alcanza 40 runas para completar el primer objetivo y pues lo ponían a 75 pesos mexicanos no son dólares no se confundan que creo que son entre tres a cuatro dólares creo que son tres dólares o sea menos que lo que cuesta la tarjeta diaria de runas y pues básicamente era como según lo que yo entiendo porque no puede leer el mensaje es que tú puedes jugar arena o sea por cada pelea en arena que tú hagas va aumentando tus runas y también te van a dar orbes y retos prácticamente sería muy rentable pero creo que lo desactivaron ya que te muestro por qué a ver déjame ver aquí está capturar ventana listo yo me fui al foro del juego y nos dicen pg bang de spider hand esa función se deshabilitará temporalmente mientras el equipo trabaja para solucionar un problema que ocurre con ella gracias por su paciencia y ese problema puede que sea de que no le hayan puesto el límite de runas y la gente comienza a aprovechar entonces cabán hizo un mantenimiento de emergencias que de hecho fue como cinco caídas del servidor que en mi grupo de whatsapp de los VIP que mandaba mensajes cada rato que se cayó el juego cabán de ya sabes muchas cosas pero espero que eso de acá se lo dejen porque está muy interesante es una adición muy muy interesante a los juegos como una alcancía lo veo yo y pues ahí tiene toda la info posiblemente mañana pasado mañana ya acaban lo vuelva a integrar a juego o quién sabe si es que lo quita porque no pueden tener control de ese de ahí desea de esa alcancía perdón así que bueno esperemos que se lo dejen si es que lo dejan a una guía más detallada de cómo hacer bueno de cómo llenar la alcancía tu chanchito y pues ya a ver ahora sí me toca ir a la parte del saber de hecho el día de hoy tenemos la apertura de cristales pero antes quiero que vean este vídeo vídeo de celebración del sexo aniversario que ya lo guía hubiera que yo que es que haya sido recién en vivo pero no me aguante y pues vamos a la parte de haber captura ventana y están bueno vamos a la parte de acá el canal oficial de marvel contesto champions subió un vídeo de los seis años de celebración del juego y pues a ver vamos a verlo le voy a quitar la música porque creo que tenía copyright y pues a ver ahí sale marvel comienza con un directo de no sé quién creo que es ok no 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 lo ubico pero no sé por qué hicieron con eso esa parte no me gustó ok después salen en seis años de gente legendarias batallas y mira ahí sale set game y dice 250 creo que es esta parte mira ahí está 250 250 millones de jugadores ya tiene este juego 250 millones o sea este juego como yo les dije muchos creen que va a morir en dos años tres años yo le doy cinco años más de futuro así a lo serio así francamente cinco años más 250 millones de jugadores es muchísimo pero quién es todo que ganara ese juego después sale y bryant gran no es aparte de entendí después sale 29 millones no 29 mil millones y 29 mil millones de cristales abiertos que si deben ser en cifra de mil millones o sea es muy brutal los números que está sacando llama marvel contra los champions mira hay un don de 6 de el rollo el 34 ahí es ese youtube no lo ubico después sale 28 millones de incursiones bueno de equipos de incursiones básicamente y pues ahí se acaba en john y dork y dj y dj y por las incursiones así yo planeo hacer un torneo de incursiones pero ya sería para el siguiente año pero sí sí lo quiero hacer sería algo así más o menos así de idea bien organizadito después 40 mil es así me da risa 40 mil pasadas al abismo de leyendas que creo que el curso es la mitad nada mentira pero es muchísimo 40 mil abismo de leyendas una pasada o sea es brutal la cantidad yo se me echo varias bueno después sigue ahí sale set y día satín sal sale el 7 después sale un millón a ver pero que se ve que se ve ya un millón de de bueno un millón de participantes para el sumo derechado sea muchísimo también aunque yo pensé que iban a ser más y épicas colaborar colaboraciones ahí salen los dos por ejemplo había motion comics que salían los actores actores de doblaje oficiales del cómic o no sé qué pero por ejemplo john mulanay que sale actualmente en el desafío de spider ham es el actor de voz oficial de un de una película bueno no sé exactamente pero es un actor oficial de una película de ellos bueno ahí sale otro doctor de doblaje y hay una parte que me encantó muchísimo chicos de la materia hay miras salen otros más es el cósmico rider increíble no increíble nuevos campeones que de increíble a ver vamos a ver la definición de increíble chicardía nada no va es increíble en defensa es una bestia lo es increíble mollo increíble mole man basura terrax basura y general suprema sin que es brutal de hecho origen letal decente guardián rojo uff ese sí también es una joyita el weapon x ese personaje es hermoso final de que también es decente hip monkey es brutal guardián es una bestia absoluta al igual que si es basura pero tiene unas animaciones tigra un diamante bruto la mejor palabra que la define sasquadx es una vez en defensa también creo que este año se han incluido se han inclinado por los defensores atacantes mitad mitad dragoman actualmente es de los mejores defensores en el juego que de hecho como les digo ya se viene el vídeo de los mejores defensores platino un pool basura bueno basura pero con unas pequeñas habilidades interesantes profesor x buenas sinergias apocalipsis buenas sinergias duende rojo basura spider ham decente que puede ser cócter en algunos nodos cosmi ghost rider creo que es el mejor personaje que sacaron este año definitivamente junto a guardián y junto a huevon x como perna exclusivo de leyenda huli inmortal decente y abominación inmortal también es muy basura de hecho es basura no tiene utilidad bueno seguimos ahí salen las animaciones miran mollo de hecho está muy bueno para meterlo en algún vídeo la ese es guardián rojo me encanta el diseño tigra también dragoman también me gusta el diseño profesor x me encanta el diseño apocalipsis o sea cósmico raider o sea yo creo que los mejores fueron apocalipsis cósmico raider y profesor x dice apasionados talentos de aspirantes mira acá murdo es un es un bueno es una persona una persona que hace fan arts del juego así como mezclas mira por ejemplo sale ahí el spider-man octopus después sale el warlock bebé nicos que de hecho yo pónico que hemos hecho un negocito por ahí no sé si recuerdan la animación del del cul que el juego con bueno del cuerpo que el juego y pues yo le dije a nicos que la haga creo que nunca se enteró nadie pero si él la hizo la animación y pues me es el trabajo que hace este chico de hecho cada uno está aprendiendo tiempo y en no contratarlo se deberían contratarlo de una te imaginas eso en el juego la cantidad de personas que irían por ese personaje cristal o sea están perdiendo dinero y buen dinero tiene buen pero qué buen gusto el nicos en cuanto a personajes después dice eso no entiendo a la votación de los personajes ahí está okoye la cosa es que ganó hércules y hércules espero que lo saquen similar al ego con una combinación hiperión que si lo sacan así hubo posiblemente el mejor del juego y dice gracias aspirantes y listo se acabó pues la verdad ha sido me encantó muchísimo y pues ya ahora sí volvemos al juego llevamos 11 minutos pensamos de la apertura pero también lo que lo que les quiero decir eso es acá aprovechen muchísimo el potenciador del sexto aniversario porque te aumenta todo el oro e insignas de combate obtenido sin un 20 por ciento entonces en estas fechas es muy importante que ustedes hagan arenas de hecho actualmente voy a ofrecer un servicio de arenas premium por decir así para específicamente en esos días sacarte un montón de de insignas de crédito de alianza bueno de ver sus perdón que son las que tengo ahí que tengo 16 mil 445 y bueno en mi casa yo guardé todo el año que no lo creas los cristales de oro que lo tengo por acá a ver porque hay cristales de oro los tengo por acá aquí está cristal dorado de ir del irreclamable tengo 214 cristales y del dorado mayor tengo 46 tengo poquito espero que se abrió final a no tengo lista 380 que según cálculos rápidos sacaría con el potenciador unos 2 a 3 millones o 4 si tengo suerte de oro 4 millones de oro después en esquirlas tengo para abrir 4 mutantes y hábiles que creo que si lo voy a hacer bueno creo que no porque recuerden que yo actualmente estoy una preparación para título de leyenda que tengo un mes para prepararme porque hay un mes de plazo entonces posiblemente la base domingo y si es que no puedo subir a mis personajes que voy a hacer en ese directo de leyenda pues será hasta que lo suba pero si yo si lo voy a ganar es mi meta ganar ese arma x y pues ya tengo 5 veces de estrellas que no lo voy a abrir porque recuerden que se viene el cristal destacado que ya les hice vídeo supongo que ya todos sabrán pero dentro de 4 días y 7 horas se viene el cristal destacado donde va a estar fantasma de 6 apocalipsis de 6 motorista fantasma cósmico de 6 y pues yo espero abrir unos 8 completando el acto 7 pero unos 8 y pues ya a lo que salga no espero sí o sí el cósmico raje de 6 que se va rango 3 y pues ya ya hay nada más para abrir si no tengo no tengo nada ya básicamente es de eso lo que sí quiero abrir en este directo sería esto de acá estos fragmentos ya es una casa bueno cuatro tengo cuatro fragmentos ok lo voy a abrir una vez a ver qué se forma o qué juntamos a ver 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 ok nueve miles científico ajuste lo que no quería 4.000 eso si quiero cósmico eso es para el cósmico radio ya no me falta nada ya a ver vamos a abrir los otros más espero cósmico a ver cósmico cósmico es acá tengo 7 a ver unos 4.000 de cósmica sería bien ok 900 de cósmico que pobres no bueno ya listo amigos esa fue toda la información del día de hoy estos cristales por favor espero que nadie los compre porque siempre no es que esa que lo regalan el spider hand esas runas no sé para cualquier cosa pero menos para cristales del espada están muy regalados el personaje que de hecho lo pusieron en arenas y que de hecho también me olvidé hay una arena especial actualmente que según me comentan los espectadores está un poco tediosa para ganar puntos a ver vamos a arenas yo casi no encuentro arenas a esas arenas y tenemos actualmente la arena de celebración de esquinas de 6 estrellas tenemos fuera del aspirante tenemos celebración de esquinas de 5 estrellas quiero ver los premios de esta ver qué tal los premios y nos dan 250 500 1000 1500 2000 que a ver 5.000 de 6 a ver a contar bien 500 1000 1500 2000 2500 3000 son 5.000 esquinas de 6 ok creo que creo que si es que algunos no tengan tiempo pero si yo voy a estar yo voy a estar ofreciendo el servicio de arena ya que tengo ahí 34 amigos que hacen arenas y son de confianza yo los yo los certifico que son de confianza porque ya me han hecho además a mí y pues en esa casa supongo que eran 10.000 15.000 no en la repos muchísimo en su aniversario y pues por el siguiente año chicos por favor mínimo sean todos todos los que vengan actualmente mínimo sea caballero por favor porque acaban siempre fin de año te da un regalo así como esta vez fueron 10.000 de 6 para los rompetronos el siguiente año pueden ser 20.000 no sé pero cada año mejoran y pues ya eso es servido amigos toda la info creo que ya no me perdí nada y pues ya pues seis años de este maravilloso juego yo llevo actualmente tres años si no sé por qué me contó 5 pues ya no importa la verdad y pues creo que tenemos más del contexto de chame para rato espero que no me arrepienta de esto porque la verdad me encanta ese trabajo y pues ya eso es todo amigos y yo me despido chao chao